En este momento pasamos a escuchar a nuestro compañero Fulvio Ureña. Adelante, Fulvio. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Yerlian. A la verdad que la historia da vueltas. En estos momentos en que nosotros estamos en el mes de la patria, nos honra recordar a esos jóvenes que a temprana edad se atrevieron a ser diferentes y a temprana edad acuñaron una esperanza que un conglomerado de gentes podía llamarse nación, podía llamarse república dominicana y podía tener un gentilicio como dominicanos. ¿Cuán aguda fue su pensamiento? ¿Pero cuán fuerte fue su dedicación? ¿Cuán fuerte fue su entrega? ¿A cuántos peligros tuvieron ellos que enfrentarse? Después de una ocupación haitiana, desde la independencia efímera en 1821 de Núñez de Cáceres hasta 1844. Y tuvieron que ser jóvenes que se pusieran delante. ¿Y qué comparación a lo que está pasando hoy en día? En el que los valores de nuestra patria están en cuerda floja, en que los valores, los buenos valores de los dominicanos están también en cuerda floja. Y qué bueno es recordar aquel pensamiento de Juan Pablo Duarte que decía, que dice nunca, nunca me fue tan importante tener salud y juicio como en el día de hoy para defender a mi patria, para defender a mis gentes, a mi pueblo, a mi país, a los valores. Juan Pablo Duarte. Y hoy le toca a ese natalicio a Ramón Matías Mella, uno de esos jóvenes también, que nació en 1816 y ya en 1800 se embarca en estas gestas patrióticas, no importándole las consecuencias, no importándole para ello ofrendar si era necesario la vida. Y así hoy hay muchos jóvenes también que han despertado y han visto que un país gobernado por más de 20 años, donde nos tienen a nosotros prácticamente hipotecados y tienen las generaciones presentes y a las generaciones futuras vendidas con préstamos que entrañan y entregan la soberanía nacional. ¡Alerta! El virus de la corrupción está matando mi democracia. Y la anterior sería bueno que me la pongan también para leerla. Para sacar a los delincuentes de las calles hay que primero sacarlos del gobierno. Despierta República Dominicana Cuidados Cuidado Tenemos libros refiriéndose a esta pancarta a la lectura. Yo no sé cómo pasaron el kinder si nunca saben nada Nunca saben nada de lo que pasa Es bueno ampliar esta para poderla leer Y estas son parte de las manifestaciones que nuestros jóvenes han tomado y han puesto en las calles Un pueblo que no lucha por sus derechos es un pueblo que renuncia a sus libertades El poder es del pueblo no del gobierno no más injusticia Aquí se está luchando por la falta de equidad Aquí se está luchando por la erradicación de la impunidad Aquí se está luchando por la erradicación de la corrupción Y los jóvenes han sido como en aquellos momentos de fundación de la patria los pioneros los principales los primeros los que han llevado el estandarte Y esto le causa estupor le causa miedo al gobierno que se han empeñado en no darle la educación que se merecen que se han empeñado en no darle las oportunidades que se merecen para tratar de gobernar lo mejor y tratar de que no tengan capacidad ni siquiera para protestar y taparle con una mordaza circunstancial lo que son las libertades incluso derecho de elegir y ser elegido Y esos jóvenes que hoy se manifiestan en diferentes puntos del país vestidos de negro porque así se encuentran las libertades así se encuentra también el derecho a ejercer así se encuentra también el derecho a saber qué pasó en las elecciones también qué está sucediendo con los recursos del Estado ellos se han dado cuenta que su presente está vendido que su presente está entregado pero también que su futuro está empeñado y han salido a la calle a protestar de una manera cívica de una manera ordenada de una manera pacífica demostrando que ellos están presente y que exigen a sus gobernantes pulcritud y que exigen a sus gobernantes explicación de lo que ha sucedido en esta débil democracia que nosotros poseemos hoy que tanto ha costado a tantos mártires a tantos patriotas a tantas familias que incluso en momentos difíciles han tenido que emigrar a otras latitudes del globo terráqueo y de qué manera lo han hecho protestando en los parques protestando en las vías con cacerolazos en las noches desde la casa de los lugares más exclusivos como el piantini como el naco como el gas como la plaza 360 como agora blood mall agora mall todos se han unificado en una sola voz ya el pueblo está hastiado ya el pueblo está cansado ya la juventud necesita y quiere más explicación ya no es apática y un mensaje también a los políticos actuales que están y a los que vienen a los funcionarios que vienen también a aquellos que han de venir que ya es otra historia en la política de república dominicana cuánto quisieran los políticos actuales tener ese poder de la juventud cuánto quisieran los funcionarios actuales que se callaran cuánto quisiera el gobierno que se callaran esas voces tanto así que se han empeñado en hacer escaramuzas para distorsionar la realidad de lo que está pasando cuánto quisieran callarlos tanto así que se han empeñado en sacar cosas que pueden afear esta intención tan limpia tan diáfana esta intención tan soberbia tan gallarda y tan valiente de pedir públicamente fin a la corrupción fin a la impunidad explicación de lo que aquí ha pasado y pedir unas elecciones libres y pedir unas elecciones diáfanas y pedir derecho derecho adquirido por la constitución por ser dominicano o es mucho pedir lo único que se está pidiendo es eso respeto lo único que se está pidiendo es eso derecho a ejercer un momento de libertad un momento de democracia o es demasiado también pedirle mañana ya puede ser demasiado tarde hoy está el grito de la libertad hoy está el grito de la democracia y es el momento de escuchar a nuestros jóvenes de la libertad de la libertad de la libertad